Seguramente conoce el estilo de estos mosaicos, son de la capilla Redentoris Mater del Vaticano. Ahora, quizá por primera vez, verá al artista que las ha diseñado. Se llama Marco Rubnik, un artista convencido de que el arte es el mejor medio para transmitir la fe. Quiero comunicar y dar testimonio del amor de Dios por el hombre, del gran diseño de la redención y salvación del hombre. Otra de sus obras más conocidas está en San Giovanni Rotondo, en el sur de Italia. Se trata de la iglesia dedicada al Padre Pío. En sus bellísimos mosaicos se combinan escenas de la vida de Jesús con otras de la biografía de San Francisco y de la del Padre Pío. Es una ambiciosa serie de mosaicos que pretende responder a la pregunta de qué distingue a un santo. Para conseguirlo, el artista destaca las similitudes entre cada santo y Jesucristo. Se trata de más de 2.000 metros cuadrados de mosaico. Contiene 18 escenas de la vida de Cristo, 18 de la vida de San Francisco y 18 de la vida del Padre Pío. Esta es una de las pocas comparecencias públicas de Marco Rubnik, quien nació en Eslovenia hace 55 años y estudió en la Universidad Gregoriana de Roma, donde actualmente es profesor. Además de dedicar su tiempo a la enseñanza, consigue encontrar tiempo para hacer obras magníficas como estas. El arte tiene una manera de comunicar el misterio de la fe muy adecuado a la humanidad de hoy, porque es un modo que atrae y fascina. Por eso Marco Rubnik sigue trabajando en su taller de Roma, donde prepara mosaicos que, además de impresionar por su belleza, también ayuden a las personas a interrogarse sobre el papel de Dios en sus vidas. Gracias. 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 Gracias.